La Secretaría de Salud del Estado conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre con la entrega de reconocimientos a 24 donadores voluntarios y con la premiación del primer concurso de dibujo infantil 2022 Dona Sangre, Dona Vida. En el evento, el Secretario de Salud Rigoberto Zamudio Meneses reconoció la generosidad de quien dona sangre porque ofrece una oportunidad de salvar la vida de otras personas. Cada uno de nosotros tenemos historias que contar de un familiar, de un amigo, el cual ha requerido del uso de hemocomponentes. Los niños con cáncer que requieren constantemente de transfusiones, agradecerle a los donantes voluntarios su donación para que estos niños tengan vida y puedan sobrevivir. Que esos hemoderivados que requieren los niños, los abuelitos, las mamás que están sufriendo de una hemorragia uterina, tengan sangre de calidad y biosegura. Zamudio Meneses resaltó la importancia de la donación de sangre segura, pues existe una alta demanda de hemocomponentes en pacientes crónicos. ¿Por qué salva vidas? ¿En qué momento requerimos una donación? No lo sabemos, pero todos al salir de nuestras casas estamos expuestos en automático a sufrir accidentes en la vía pública o a padecer alguna enfermedad a largo plazo, que van a requerir en un 40% de las enfermedades crónicas degenerativas requieren de una transfusión, en especial los pacientes con enfermedades hematológicas, enfermedades renales crónicas, de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. En su oportunidad, Cristina Montalbomelo, directora del Centro Acetal de Transfusión Sanguínea, precisó que actualmente hay 83 donadores de sangre voluntarios y se trabaja para que aumente el padrón en la entidad. Nosotros tenemos una captación de sangre de 900, un promedio de 900 unidades por mes y de esos 900 que tenemos al mes, tenemos unos 10, 12 donadores altruistas, además es donación familiar. Entonces se está trabajando intensamente en concientizar lo que decía hace un ratito la donadora altruista, concientizar más a la gente, empezar desde los niños, hacerlos conscientes de qué es donar sangre. En representación de los donadores altruistas, Natalia Durán Herrandes destacó la importancia y necesidad de que aumente el número de donadores voluntarios debido a que solo el 3% de las donaciones son voluntarias, por ello exhortó a la población a sumarse a este esfuerzo y convertirse en salvadores de vidas. Como parte del evento se premió al niño Darek Ortega Padilla, quien fue el ganador del primer concurso infantil 2022 Dona Sangre, Dona Vida. Por cuestiones de salud, el galardón fue recogido por la hermana del menor Brenda Padilla. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.